Bienvenidos 1214, que gusto poder saludarlos a todos ustedes en donde sea que estés, si estás en YouTube, en tu casa o en cualquiera de nuestras sedes, de verdad que me alegra mucho poder compartir hoy, estoy bastante nervioso de poder llegar hasta donde tú estás y para los que no me conocen, déjame presentarme, mi nombre es Kevin, yo soy Kevin Dardón, tengo el gusto de ser pastor de la etapa de 15 a 17 años, es decir, la etapa que sigue después de que termine es 1214, así que nos vemos en un par de años o la edad que tengas, si ya tenés más de 14 y estás todavía ahí, ¿qué estás esperando para llegar con nosotros? Hola chicos, estoy bien contento de poder estar con ustedes, hoy yo estoy emocionado porque esta serie a mí me tiene muy muy contento, de verdad que sí ha sido una serie retadora acerca de cómo nosotros tenemos que aprender a valorar y hacer partícipes activos en la vida de nuestra familia, pero no me vas a dejar mentir que hay veces que nuestra familia no es como nosotros la soñáramos. Te voy a hacer una pregunta y me gustaría que pensaras junto conmigo, si pudieras ser parte de una familia en especial, de cualquier familia en el planeta, ¿dónde te pondrías? ¿en qué familia te gustaría estar tú? Yo te voy a decir en dónde me gustaría estar, pero antes de decírtelo, quiero que vayas a ver este video, imagíname a mí en medio de esta familia, esa sería mi familia soñada, mira el video. Sí mucha, honestamente, mi familia soñada, soy un Messi lover, o sea, de verdad, y no solo yo, me casé hace un par de años, ¿verdad? Y Andrea, mi esposa, no miraba nada de fútbol, pero cuando te digo nada, es que no sabía ni siquiera para qué servían las tarjetas amarillas, calcula, ¿verdad? Si tú no sabes, pues las amarillas es cuando se hace una falta muy fuerte, etcétera, pero mi esposa con más de 25 años no sabía para qué servían esas tarjetas, hasta que se casó con un Messi lover, ¿verdad? Entonces a partir de eso empezamos a ver los partidos del Paris Saint Germain y después del Miami, Andrea se volvió fan de Argentina en el Mundial de 2022. Y cuando, mucha, calculen, ni siquiera lloró en el final de Infinity War, Andrea, todos lloramos en esa película, pero ¿sabes dónde sí lloró Andrea? En la final del Mundial cuando Messi levantó la copa, o sea, se volvió una Messi lover, a mí me transmitió lo mismo, ahora ella es una Messi lover como yo, y a mí honestamente me gustaría ser parte de la familia de Messi, yo sé que tú estás pensando, bueno, tal vez me gustaría ser hermana de Taylor Swift, o me gustaría ser hermano de Cristiano Ronaldo, o cualquiera de las familias que tú crees que funcionan porque son perfectas, ¿verdad? Porque lo tienen todo, y ahora entramos a la realidad de nuestra posición aquí en nuestra familia, y es que todos somos conscientes de que no tenemos familias perfectas, y de hecho de eso hemos estado hablando estas últimas semanas, puede ser que tú por un lado estés pensando en, yo tengo una muy mala relación con mi familia, ¿verdad? Porque mi familia ha tenido un historial de maltrato o abuso, y lo más duro es que todo eso se guarda como que fueran secretos familiares, por el otro lado es que tal vez no tenés una buena relación con tu familia, porque hay un historial de drogadicción o alcoholismo, infidelidad, y has perdido toda buena noción acerca de lo que significa el matrimonio y la familia, y por otra parte tal vez estás considerando muy fuerte no tener familia tú, por todas las situaciones que han venido pasando en el pasado, y que has perdido la fe en el matrimonio, en tener hijos, en poder restaurar el corazón de una familia. Ahora, por otro lado, puedes estar tú, que tenés una excelente relación con tu familia, ¿verdad? Que tus papás están juntos, que tenés a tu hermano y a tu hermana, que a pesar de que los odias, los amás, ya sabes, tú me entiendes esa relación amor-odio con tus hermanos, pero tu relación con tu familia es muy buena. Independientemente de la situación que tú estés viviendo, también hay otro caso que tú puedas decir, yo ni siquiera me puedo relacionar con estos escenarios porque no tengo una familia. Mi mamá me abandonó cuando era pequeño o tengo mucho tiempo de no ver a mi papá y cuando lo veo solo es para que me traslade dinero y demás. Y yo no quiero que en esta prédica tú pongas a tu familia como el enemigo. Solo quiero que entendas, chavo y chava, que ninguna familia es perfecta. De hecho, esa es la belleza de que nosotros podamos encontrar a Dios. Él siendo Dios, el Padre perfecto, mediante su Espíritu Santo, nos da la posibilidad de desarrollar frutos y así poder ser cada vez más como Él. Ahora, sabiendo que ninguna familia es perfecta, hay un tipo de familia que tú y yo escogemos. ¿Cómo así? Pensa en esto. Tú no escogiste a tus papás, ¿verdad? Es más, ellos tampoco te escogieron a ti en el sentido de que no estabas en una vitrina de alguna tienda y dijeron yo quiero a este, ¿verdad? Y tráiganme a este. Tampoco escogiste a tus hermanos de decir, ah, mi hermano lo quiero canchito, ojos verdes o moreno, menos molestón. Así venía y así venías tú. Y entonces, ¿cuál es ese tipo de familia que uno escoge? Fíjate, el tipo de familia que uno escoge son los amigos. Entonces, ahora tú podrías pensar, bueno, es cierto, hay veces que mis amigos pueden entenderme más que mi propia familia. Hay veces que siento más cercano a algunos amigos que a mis propios hermanos. Y de hecho, así es a veces. Yo no quiero decir que la relación con tu familia debe de ser olvidada ahora que vamos hoy a hablar de los amigos. Al contrario, simplemente es que cada uno de nosotros tiene una historia bien diferente personalmente con sus propias familias. Y entonces, la familia que escogemos siendo los amigos son aquellos en donde nos relacionamos bastante más. Pensá, ¿por qué tu mejor amigo es tu mejor amigo? Seguramente tienen muchas cosas en común. Deportes, arte, alguna serie, algún equipo de fútbol, lo que sea que tengan en común, que los une, platican de eso, ¿verdad? Van juntos al cine a ver películas o se pusieron de acuerdo para ir a ver el concierto de Taylor Swift al cine, lo que sea. O sea, tienen cosas en común y muchas veces una de esas cosas en común es que su familia es disfuncional. No sé si te ha pasado eso, pero yo cuando empecé a escoger mis amigos, que es justo en la etapa donde estás en secundaria o terminando la primaria. Uno empieza a escoger sus amigos y te das cuenta que te quieres relacionar con gente que vive lo mismo que tú. Y esto no es nuevo, mucha. Esto no es nuevo. Tenemos un precedente bíblico de dos amigos que tenían situaciones de familia bien disfuncionales individualmente y que juntos entonces empezaron a ver cómo solucionar. Y me refiero a David y Jonatán. Bueno, seguramente tú has escuchado de David como el rey David, ¿verdad? El poderoso rey David, el conquistador de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero antes de ser rey, David tenía clavos gruesos con su familia y con la familia de su amigo. Primero, con su familia. Primero, su papá no muy le caía bien. También calcula en el libro de Samuel, llega el profeta Samuel y va a escoger al próximo rey guiado por Dios. Y entonces el papá de David saca a todos sus hermanos que eran un montón, desde el más guapo hasta el menos guapo, sin llevar a David, ¿verdad? Y entonces viene Samuel y dice a este porque es el más fuerte y el más guapo. Y Dios le dice, ese no es el que quiero como rey. Y entonces pasa por todos hasta que llega y le dice al papá de David, ¿no tenés a otro hijo? Y le dice, sí, tengo a otro que anda en el campo, pero ese no, ese se dedica a ser pastor de ovejas. Y entonces le dice, traelo, quiero verlo. Y justo llega David y Samuel lo unge como rey. Ahora calcula, imagínate, su papá no lo tomaba muy en cuenta. No sé si se te hace conocida esa historia. Lo segundo, sus hermanos no muy lo querían. Adivina por qué. Su papá le dice, anda, déjale comida a tus hermanos que están en la batalla. Y cuando él llega con la lonchera a sus hermanos, sus hermanos le dicen, vos, ¿a qué venís? Solo a chutear, ¿verdad? Seguro solo a ver cómo va la batalla, venís. Y él así como mucha, les traigo comida, ¿verdad? No me aleguen. Entonces tenía mala relación con su papá, mala relación con sus hermanos. Y se dice que, en algunos casos, no conoció a su mamá. Ahora, por el otro lado está Jonatán. Jonatán era el hijo del rey en ese momento, el rey Saúl. Entonces viene Jonatán y creció con todos estos privilegios de ser hijo de un rey, que le servían de todo, con una familia perfecta. Ya sabes, Dios escoge a David para ser el sucesor del rey Saúl. Y entonces Saúl, el papá de Jonatán, se enfurece contra David. Entonces calcula, David no solo tenía una buena relación con su papá, con su papá ni con sus hermanos. Y encima, se vuelve amigo del que era el rey, pero Dios lo destituye para hacerlo a él rey. Entonces, el papá de su mejor amigo ahora quiere matarlo. Un desastre, ¿verdad? Entonces, tenemos esta cuestión de que David y Jonatán se vuelven muy buenos amigos, porque cada uno por separado tenía relaciones con su familia bien disfuncionales. Entonces, yo quiero que vayamos a la Biblia hoy para que podamos leer este pequeño versículo que nos da a continuación la relación directa que tenían David y Jonatán. Quiero que leamos primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 3. Y dice, Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. En este momento, lo que está pasando es que Jonatán tiene, perdón, Saúl tiene celos de David y entonces está conspirando para matarlo. Pero lo que hace Jonatán es, se acerca a David y le dice, Mano, yo quiero que se pase una cosa. Y es que a pesar de que mi papá te ande buscando para matarte, yo voy a hacer un pacto con vos, porque te quiero tanto como amigo, que no voy a dejar que nada malo te pase. A mí me parece fenomenal, porque en la Biblia hemos visto muchas historias de amistades. Jesús con sus discípulos, algunas cuestiones de los profetas con algunos reyes, que eran bastante amigos. En este caso, es el hijo de un rey contra su futuro rey. Y son amigos por el hecho de que hicieron un pacto entre ellos. Quiero que me dices una cosa. ¿Quiénes son tus dos o tres mejores amigos? ¿Ya lo pensaste? Va. Hay una frase que a mí me impacta muchísimo, que ahora que estoy más grande la entiendo más. Y dice lo siguiente. Dime quiénes serán tus mejores, dime quiénes son tus mejores tres amigos y yo te diré dónde vas a estar en 30 años. Y eso es importante, mucha. Porque no sé si les ha pasado, pero yo antes no me gustaba ir al gimnasio. A mí no me gustaba ir al gimnasio. Me parecía que, a ver, uno empieza a comer y a comer y no se da cuenta de los malos hábitos que va creando, ¿verdad? Pero un amigo mío muy cercano empezó a ir al gimnasio. Este amigo no solo empezó a ir al gimnasio, sino que me empezó a compartir rutinas por Instagram, me regaló un bote de suplementos por si yo quería empezar a ir al gimnasio a usarlo. Y fíjate lo que pasó. Bueno, después de que su influencia positiva empezara a entrar en mi cabeza, a mí me empezó a gustar la idea de ir al gimnasio. Y no solo la idea, empecé a ir al gimnasio. Lo mismo podría suceder si de repente a tus amigos les gusta ir al cine. Y a ti tal vez no mucho, eso es más de quedarte en la casa o de ver Netflix. Pero imagínate, si a tus amigos les gusta ir al cine, tú de repente vas a empezar a ir al cine. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo yo con este ejemplo? Es que muy probablemente tú empeces a hacer cosas que tu círculo de amigos, a los cuales, por cierto, tú escogiste, le gustan. Mi pregunta para ti sería es, ¿con qué tipo de amigos te estás juntando? ¿Cuál es tu clase de amigos? Porque seguramente si a amigos tuyos les gusta empezar a engañar a sus papás para salir a fiestas, adivina qué vas a terminar haciendo tú. O por el otro lado, si tus amigos de repente están copiando exámenes o engañando a sus profesores, ¿qué crees que podrías empezar a hacer tú? Yo no estoy diciendo que tú no puedas hacer luz en medio de las tinieblas con tus amigos. Claro que eso puede pasar. Pero la influencia negativa que pueden ellos tener sobre ti podría ser catastrófica. Ahora, si te fijas en el ejemplo que estamos hablando de Jonatán y David, a pesar de lo que estaba pasando con la familia de Jonatán, él hace un pacto a decirle a David, yo voy a estar contigo, no te voy a abandonar a pesar de lo que está pasando, porque te amo como a un hermano. Yo quiero animarte. Sé que puede ser contradictorio porque decís, Arán, pero entonces yo cómo puedo empezar a escoger buenos amigos. De eso se trata la iglesia. De eso se trata esta familia que Dios ha formado, su cuerpo, su iglesia. Nosotros estamos aquí para apoyarte y nosotros estamos aquí para animarte a que permanezcas fiel a Dios en medio de todas las pruebas. Justo eso mismo termina siendo de nuevo Jonatán con David. Y quiero leerte lo que dice la Biblia. ¿Por qué no vamos juntos a primer libro de Samuel otra vez, capítulo 23, versículo 16? Cuando Saúl estaba persiguiendo a David, dice el versículo 16, Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. Entonces tú puedes hacer ahora el contraste de cuáles son las amistades que te agregan valor, aquellas que seguramente te alejan de Dios, que no te agregan valor, y cuáles son las amistades que te están sumando y te pueden ayudar a multiplicar el propósito que Dios te dio. ¿Cuáles son esas amistades? Entonces, aquellas que te ayudan a permanecer en Dios y teniendo fe en Él. De nuevo, sé que a todos nos gustaría ser parte de una familia perfecta. Y sé que a todos nos gustaría ser parte también de un grupo de amigos perfectos. Que nunca chismearan, que nunca nos peleáramos, que nunca te engañaran, que no te escondieran cosas. Las familias y las amistades perfectas no existen. A ver, ¿por qué no existen? Porque tú y yo no somos perfectos. Entonces, si tú y yo formamos parte de este círculo cercano de familia y amigos, en algún punto vamos a flaquear. Hoy te quiero animar, 12-14. Primero, que no culpes y no hagas a tu familia el enemigo. No son perfectos. Y ellos también están aprendiendo. Es su primera vez en la tierra, igual que la tuya. Entonces, también están aprendiendo a poder lidiar con todo su dolor, sus heridas, su pasado y su presente. Entonces, ellos no son el enemigo. Claro, yo no estoy demeritando que probablemente hayas tenido dolor y heridas causadas por las personas más cercanas a ti en tu familia. Y yo estoy seguro que Dios, conforme pase el tiempo y tú le entregues y le rindas esa área de tu vida a Él, Él va a comenzar a sanar tu corazón y oro para que también sane el corazón de tu familia. Ahora, por el otro lado, tenemos la familia que tú y yo escogemos, las amistades. ¿Qué tipo de amistades vas a escoger? Yo te sugeriría que escojas amistades como la de Jonatán y David, que hacen pacto entre ellos para cuidarse, para buscar lo mejor el uno del otro y sobre todo, que nos animen a permanecer en nuestra fe en Dios. Yo hoy estoy en la oficina donde trabajo. ¿Y por qué decidí grabar acá? Porque aquí en la iglesia, que es donde trabajo, conocí a mis mejores amigos. Ahora trabajo con ellos. Pero no porque trabajo con ellos es que ahora somos cercanos. No, es porque fuimos cercanos en las buenas ocasiones, en las malas ocasiones. Ellos levantaron mis brazos cuando yo estaba caído y yo también decidí levantar sus brazos cuando ellos estaban caídos. Porque, a ver, uno quisiera ser David en esta historia, ¿verdad? De que, ah, Jonatán, siempre tengo buenos amigos y siempre me animan y siempre están llenándome de flores y siempre me cuidan la espalda. Pero yo quiero animarte a que seas también tú, Jonatán. Aquel que cuida de sus amigos. Aquel que busca lo mejor de ellos. Y sobre todo que los anima a permanecer y a pertenecer a la familia de Dios. 12-14. Hoy es un buen día para empezar a escoger buenos amigos. Tal vez ahorita tú estás en un punto de tu vida donde quieres cambiar de amistades porque sabes que no te están agregando valor. Ahorita vamos a orar para que el Señor te muestre cómo hacerlo, cómo hacer luz con ellos y cómo escoger buenas amistades. Por el otro lado, quiero animarte a que seas tú la mejor versión de amigo que alguien podría ser. Dedicate a animarlos, a orar por ellos, a compartirles algo que tú tengas de sobra cuando ellos les haga falta. Ser un buen amigo siempre es cool. Ser un buen amigo siempre es genial. Así que yo quiero animarte hoy, 12-14, a que no perdas la esperanza de que podemos ser amigos más que familia. ¿Me dejarías orar por ti? Señor Jesús, hoy te agradezco por la vida de cada joven de 12-14 que está conectado viendo este mensaje y yo te pido que los ayudes y les des el ánimo y el valor suficiente para poder escoger buenos amigos y para poder ser ellos buenos amigos. Te pido, Señor, que comiences a restaurar su relación con sus familias y que sanes tú las heridas que se hayan causado en el pasado. Te bendecimos y te honramos por este tiempo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y Amén. 12-14, nos vemos la próxima.